Hola, buenas noches, este jueves, jueves dieciocho de febrero, ¿Cómo están? Claudia de Icaza, Luis Madero. Hola, Lupis. Un placer que estén aquí. Buenas tardes. Un placer que estemos aquí todos juntos de nuevo. Me da mucho gusto que les haya encantado el programa de lunes, que bueno, estuvo aquí Boris con nosotros de visita para platicar sobre todo de vencer el desamor, la telenovela, que ha sido el número uno de los últimos tiempos, bueno, del último año, y bueno, un exitazo de Rocio Campo y de toda su producción. Y bueno, gracias por la respuesta tan bonita en general. Gracias por los buenos comentarios. Es que dicen que nomás tomamos en cuenta los malos comentarios y de ninguna manera, por supuesto que todos los buenos comentarios son tomados en cuenta y se agradecen muchísimo. Si los agradecemos en el momento, Lupis, o no. Sí, claro, claro. Por supuesto que sí, es un placer siempre que nos escuchen, que nos comenten, que nos critiquen. Oigan, este, oigan, suscríbanse al canal ya, por favor, ya, de veras, ya, métanle ganitas. Por favor, regálenos sus likes, los vamos a complacer en todo lo que nos sea posible. Unos dicen hablen de política, otros dicen que no, otros dicen que me vaya yo, otros que mejor me queden. Entonces, bueno. Ay, no, eso no dije. No importa, está bien, está bien, está bien. Y entonces, pero bueno, aquí se trata de comentar las notas, como dice, como decimos siempre en los programas, de comentar las notas más destacadas de la vida en general y del entretenimiento. Y listo, vamos a empezar. Oye, ¿cómo está la cosa ahorita? Estaba, leyeron la nota de este muchacho, este señor Ricardo Crespo, muy guapo, que yo vi, yo vi, he visto personas que lo conocen y que meten las manos al fuego por él, diciendo que es un hombre honorable. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién quiere empezar? A ver, yo, de lo que he visto, está muy fuerte. Tal parece que como la denuncia se hizo en diciembre y no luego, luego lo detuvieron, sino que fueron atando cabos, como quien dice, y ya lo tienen cuando ya prácticamente tienen pruebas muy contundentes en contra de él. ¿Qué dices, Lupis? O sea, porque, a ver, vi en un programa que decían, no, es que igual y la mujer, porque la denuncia viene de la esposa, ¿no? De la mamá de su hija. Y no, pues es que ya sabes, y que se enojan las mujeres, y entonces hacen, entornan. Pues sí, pero una niñita de 14 años, claro, hemos visto otros casos que no han avanzado, sabemos cuáles, en donde se sembró mucha duda al respecto, ¿no? De que, este, un actor hubiera, este, abusado de su hija, pero en este caso ya se ve muy, muy, muy fuerte el caso, ya, ya casi no dudas, está cañón, está cañón. Y creo que además está, o sea, vaya, es muy violento pensar que un papá tenga el corazón de abusar sexualmente de su hija. Pero, además, tener la posibilidad de que la esposa diga tener pruebas de que la sometía a ver pornografía con él, y que había varios otros tipos no detallados de agresión en la denuncia, me parece de terror, o sea, de verdad, no lo puedo, no lo puedo entender, no lo manejo adecuadamente. O sea, esto es por un lado, y por el otro, también me preocupa muchísimo, y esto lo decíamos en el programa de televisión donde yo trabajo, el tratamiento que le puedan dar psicológicamente al proceso legal. O sea, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para exponer a una niña de 14 años a carriarse con su papá? Sí está cabrón. O sea, para donde voltees, lo veo muy rudo. Ahora, yo quiero decirles que mi última experiencia con Ricardo Crespo fue en una entrevista que hicimos en un colectivo musical que montaron, Manuel Andeta, Chao, Agustín Arana, ¿me está faltando alguien? Los Caballeros, sí. Exacto, y Ricardo Crespo. Sí, se llamaba Los Caballeros Cantan, una cosa así. Bueno, pues, aparentemente, estaban trabajando muy a gusto, hicimos una entrevista en vivo, y Ricardo ese día, fuera de la entrevista, me dijo, no, estoy muy contento, porque mi esposa, mi hija, estábamos viviendo en Santa Fe, y nos vamos a cambiar de casa, y entonces nosotros, pues, siendo cristianos, estamos muy contentos, porque yo estoy a punto de convertirme en pastor, o sea, y de repente corte a, escucho esta historia, neta. Es de terror, es de terror, mira, yo, yo la verdad, ¿qué pedo? Hemos visto, hemos visto el caso, yo creo que el caso que te refieres, Claudia, es el que vimos de Ginny Hoffman, que al final no prosperó, porque al final se filtran otros audios donde la hija casi la desdice, en fin, no sé, son cosas como muy delicadas. Ahora, este careo que tú mencionas, Luis, es muy, pues, es el que se da siempre que hay una acusación con respecto a un menor abusado por los papás, es fuertísimo, es una cosa verdaderamente fuerte que descoloca a cualquier menor de edad, si de por sí como adultos te descoloca una cosa así, pues, a los menores con más razón, pero, pues, son cosas que tienen que atravesar a los niños, o los menores que son víctimas del delito, tienen que enfrentarse a eso, y es una forma dolorosa, muy dolorosa de sanar. Yo creo que los medios deberíamos ser bien cuidadosos, como ustedes dos lo dijeron, en emitir juicios o en atrevernos a decir un calificativo con respecto al señor Crespo, con respecto a su hija, porque no sabemos, pues, lo que pasa en esas cuatro paredes de Santa Fe o donde sea que hayan vivido, pues, lo sabrán ellos, y si se menciona que fue desde que tenía cinco años, la menor parece que tiene catorce el día de hoy, pues, no sé si las pruebas surgieron apenas, o si, pues, no sé, ahora un deber de mamá, sí, por supuesto, es proteger a sus hijos. Porque, de hecho, mencionaron en un programa que había un video de esta chiquita, hablando maravillas del papá, bueno, obvio, ¿no? O sea, ya la gente que está del lado de Crespo están comentando que no es posible porque lo conocen y que hay un video, no lo he visto, en donde la niña habla maravillas y mi papito, y mi papito, y mi papito, y luego en otros programas ya sabes que salen y que no, porque entonces la niña a nivel psicológico está afectada y bla, 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 bla. Yo sí ya soy de la idea de que sí están las pruebas, sí está detenido, este, y hay que esperar que se decide, porque en los próximos meses, los próximos tres meses, tres meses, se van a estar entregando pruebas tanto del lado acusador como de la defensa de Crespo. Ahora, mira, la Procuraduría tiene personal especializado, lo sé por experiencia, tienen personal especializado en este diagnóstico de, en el diagnóstico de estos casos. Ellos pueden saber si ha habido una manipulación, si está alienado el menor, o si de verdad ha sido abusado. Sí hay personalidad, psicólogos especializados en descubrir la verdad, ¿no? Pues es que yo nada más he escuchado de reporteros de programas, no les quito la credibilidad, pero es que también, ¿no? O sea, que ya hay un parte médico que ya dictaminó que hubo abuso. Pues sí, pero mira, se hacen pruebas, se hacen pruebas proyectivas, se hacen pruebas psicológicas, se hacen entrevistas con, para poder decir una cosa. Yo creo que por eso afirmar algo en medios es muy aventurado, ¿no? Yo también lo creo, por más que llegue tu reportero y te diga que se metió en el expediente y todo ese error, yo no me metería en eso, así te acañón. Aparte hay una gran cantidad de especulación y gente involucrada ajena. Esto ensucia la cancha, ¿no? O sea, porque es un poco difícil saber quién realmente está teniendo la objetividad de poder probar el desahogo de pruebas y lo que realmente se está diciendo, quién lo está diciendo y cómo lo está diciendo y en base a qué lo está probando. O sea, yo, por ejemplo, les puedo decir que hace un ratito recibí una notificación del comunicado que envió este grupo, precisamente este colectivo de Caballeros Cantan, deslindándose por completo, diciendo nosotros somos respetuosos de la figura femenina, trabajamos para ellas y definitivamente no aprobamos ningún tipo de agresión, pero evidentemente este es un asunto que quedará en manos de las autoridades. O sea, es decir, a mí no me pregunten que no sé, ¿no? Pues con toda razón, pues es que imagínate. ¿Quién lo va a saber más que los que viven ahí? Y luego vienen otra contraparte, por ejemplo, el señor Sergio Mayer, que bueno, verdaderamente de entrada sí nos encantaría que nos dilucidaran cuál es el crédito que lleva en la historia, porque, o sea, no sabemos si le dieron un coprotagónico, el antagónico, qué pedo, o sea, o quién le dio llamado, ¿no? Porque, o sea, ponen un comunicado oficial que él está muy preocupado, lo cual también nos preocupa muchísimo, y que se solidariza con el punto de vista de la menor y agradecería a las autoridades tomar las cartas pertinentes en el asunto, claro, señor juez, y por supuesto que los medios de comunicación no involucraran sus sentimientos en este tipo de asuntos, lo dice él, que por supuesto esto no lo escribió con ningún sentimiento, fue totalmente salido de sus brillantes neuronas, pero, o sea, inmediatamente dices, a ver, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué todo mundo opina? O sea, ¿en qué se basa? ¿Qué no se dan cuenta que hay una menor agredida, güey? O sea, en este momento creo que nos conviene a todos replegarnos, permitir que la gente que está haciendo su trabajo lo haga, y no especular, es un daño irreversible, la niña va a seguir viviendo, va a regresar al colegio, va a volver a tener interacción social, ya ni la chingan, o sea. Sí, hemos hablado aquí, hasta el cansancio hemos hablado aquí de la dignidad de las víctimas. ¡Claro! Y bueno, pues, y de cualquier persona, pero bueno, pues ni modo. Bueno, aquí lo único, lo que yo destacaría de todo lo que hemos estado escuchando de demandas, de abusos, de violaciones, de todo, es que lo que sí hizo la mamá de la niña fue ir a... Lo que estamos viendo como nota lupis, y Luis, sale de una denuncia hecha ante la justicia. Es correcto. Que no es lo que hemos visto, o lo que vimos con Jimmy Hoffman, ¿ok? O con otras personas, que porque se espientan el corazón, entonces no quieren demandar a nadie. Pues, ¿qué pedo es así con eso? Tienes razón, Clau, es eso, es lo que hace la gran diferencia, esto no es una denuncia en medios, es una denuncia ante las autoridades, pero, oigan, y hablando, cambiando de tema radicalmente, y hablando de autoridades, quien quiere ser la autoridad alcaldesa de Ocoyoacac, es Bibi Gaitán. Por piedad. Una más, un nombre más famoso a las listas de candidatos o precandidatos, o como sea que sea, para, es que estos tiempos electorales que vienen para junio, que vienen de un circo, de que Dios nos guarde. La ANDA va a estar ahí puesta. Cuando estén estas, oye, es increíble ya, la ANDA es la que tiene que estar metida en este rollo, y no, la nieta, porque ya me preocupa, yo no sé si vieron a Paquita, la del barrio, la señora, bueno, nunca ha sido de mi agrado, yo reconozco su carrera, reconozco su línea de rollo, de cantar hacia quién y contra quién, pero a mí me pareció vergonzoso verla sentada, como señora de plaza, porque es, te lo juro, ahora sí que, aconchada ahí con sus nargonas, sentada, como con tres o cuatro personillas por ahí, que le estaban aplaudiendo, y no se dejen, señora, sí, no, súbete a un escenario, Paquita, no hagas ridículos, es lo único que pudo salir de su boca, por vía de Dios, así se promueve. Yo no sé ustedes cómo la vean, pero yo, la verdad es que le encuentro un cierto porcentaje práctico, práctico, yo creo que con los pedos que están teniendo en la casa del actor, si realmente involucraran a la ANDA y les dieran llamado el próximo año, a todos los que van a llegar a la Cámara de Diputados y Senadores, me cae que salen de la crisis en la casa del actor, porque ya va a haber más actores que en un llamado de novela, o sea, ya va a estar la delegada de la ANDA pasando llamados y firmando contratos, o sea, así de, Vivi Gaitán, presente, Lupita John, presente, Paquita, presente, tengan sus viáticos, mija, su corte a comer es en la última escena, o sea, va a parecer, va a parecer, no sé, o sea, un pedo de tipo La Rosa de Guadalupe, o como dice el dicho, algo así, porque ya, o sea, va a haber tanto población farandulera allá adentro, que si juntan esas divisas, o sea, esas cotizaciones, salen de pedos, Chucho Ochoa, aviéntale a la ANDA, o sea, ya no va a haber conflicto, ya no va a haber conflicto en la casa del actor, de ahí sale la feria. No, yo estoy segura. Ahora, Vivi Gaitán, también que, también recibida que fue, en su regreso al medio artístico, ahora que hizo sus, su regreso tan así, tan, tan efímero, como le quieras llamar, pero, pues, porque es una artista a la cual relacionamos con el medio artístico, o como una mamá de una familia grande, ¿no? Y una señora que se ha conservado, wow, mis respetos con Vivi Gaitán. Pero, otra ridícula que está buscando hacer el ridículo en algo que no va a poder llenar. Y esto no quiere decir, porque hay gente que te dice, ah, pero entonces te gustan los que están. No, también los que están son de circo, son de circo, claro. Pero, pero la solución es decir, ah, ok, entonces prefiero un artista. Ya lo dije desde el otro día. No, afinemos un poquito y exijamos quiénes son los que verdaderamente tienen que estar, porque tienen que estar preparados, tienen que tener la vocación, la capacidad. Y no lo van a tener ni Paquita, la del barrio, con su grito placero, que te juro por Dios, no, no, no lo puedo creer. Y Vivi Gaitán con todo lo bella, estética y maravillosa que pueda resultar. Ahora, ahora te voy a decir algo, te voy a decir algo. Y preparen los jitomatazos que me van a aventar. O sea, prefiero a cualquier artista candidato, a cualquiera, llámele cuál te gusta, el travieso arce, el enmascarado, el que quieras, que Salgado Macedón. Ah, no, claro. Como gobernador de Guerrero. Lo que pasa es que además la frase que utiliza Claudia me parece muy, muy, muy acertada. O sea, sí parece un circo. Lo que pasa es que no es lo mismo el circo ya conocido en la Carpa Astros que tenían los Ataide, a que te manden al de Buenavista, Buenavista, Buenavista. O sea, porque entonces ya está, está cabrón. O sea, te estás yendo al circo alterno de gente que no tiene la experiencia con los payasos, con los enanas. Oye, pero Luis, el hombre este que tiene, este hombre que es gobernador al Estado de Guerrero, que sí tiene toda la experiencia porque es un político de carrera de toda la vida, llega a ser candidato del Estado de Guerrero con la peor antecedente, terrible acusaciones de violación y hay una protesta en redes sociales enorme y fuera de redes sociales también con respecto a esta candidatura. O sea, no sé. Hoy mismo la defensa, ¿no? Por eso preferimos mejor. ¿Qué preferimos? A ver, votación. Preferimos actrices, actores famosos que no tengan ningún tipo de experiencia o preferimos a a Salvador Macedonia oye pero bienvenida Daniela a los pacientes aquí con nosotros ¿cómo estás? un beso les mando con todo mi cariño ay que cosa más maravillosa mi Claudia, mi Lupita como las quiero oye Daniela que bueno que llegas que bueno que llegas porque estamos tocando un tema delicado tú el día de ayer este personaje maravilloso que estás haciendo en vencer el desamor que yo lo he gozado muchísimo se avienta una frase cuando ya está con todas sus mujeres reunidas y dice nunca nadie nos enseñó a pedirle perdón a una mujer a otra mujer nunca nadie nos enseñó a pedirle perdón a otra mujer mucha sensibilidad hijo mira ha sido el personaje claro hasta el día de hoy el personaje de mi vida que no puedes no podría haber hecho sin todos los demás que tengo atrás sin el bagaje pues no hay no se puede construir algo tan increíble como Bárbara Falcón pero sí eso hasta lo sentí en el fondo de mi corazón es cierto nos enseñaron cosas que pues hoy todas están cambiando ¿no? nos hay cambio de paradigmas en en todo y pero así nos enseñaron a nosotras y las mujeres de por sí a veces somos un poco orgullosas entonces no es más difícil pedirle perdón a una mujer que que rogarle un hombre oye es que es que este personaje este personaje maravilloso de Bárbara es una mujer que inicia la telenovela llena de prejuicios en donde tiene que tiene que tener cerca de ella mujeres que necesitan su ayuda y a ella le cuesta mucho trabajo apoyarlas al final ahora el personaje ha crecido en todos los aspectos no ha madurado ayer dice yo fui una soberbia fui terrible pero está padre porque es lo que tú estás diciendo es un cambio de paradigmas yo creo que Bárbara va perdiendo y borrando muchos prejuicios que tenía yo creo que es muy importante esta convivencia que tiene con estas tres mujeres que son más jóvenes que ella y que tienen puntos de vista diferentes y educaciones y vienen de ámbitos distintos entonces pues una es su sobrina la otra es la hija de su marido o sea porque imagínate que al principio Bárbara se queda viuda como no se va a poner a la defensiva si viviste más de 40 años con un hombre y te dedicaste a construir una familia educar a tus hijos etcétera y de repente te salen todas estas sorpresas un arma en la mano al hombre muerto y después una hija de la nada o sea de dónde sale todo esto quién era mi marido por qué no lo conocía si viví 40 y pico los años que quieras con él y ahora resulta que ni siquiera yo lo conocía así estábamos ya en esta relación que ni siquiera sabía yo ya qué pensaba y qué quería porque él sí sabía porque yo todos los días estaba fiel y friegue vámonos de viaje vamos a hacer esto ahora sí vamos a vivir en pareja era la oportunidad o también la intención de separarme de él porque pues es muy fuerte que ni siquiera te hagan caso para eso entonces por eso al principio Bárbara está a la defensiva pero las edades de esas otras mujeres y yo como Daniela Romo para interpretar este personaje un día les dije a las tres que estábamos en uno de nuestros talleres y le dije a Benjamin Kahn le dije es que yo quisiera también de repente si me dan chance de verlas como la hija que perdí cualquiera de las tres podría ser mi hija y qué tal si hubiera sido mi hija como Ariadna o si hubiera sido como Dafne o si hubiera sido como Gema evidentemente con Gema es con la que había más empatía y con las otras dos no tanto por la situación pero al final del día yo las miraba de lejos y las miraba de cómo sería mi hija a lo mejor no me llevaría exacta con ella y sería exactamente la bronca que estuviera teniendo que son las broncas generacionales que así les pasa a todas las madres con los hijos pero además esta mujer Daniela a mí me impresiona muchísimo la cantidad de matices que maneja y la evolución como la ha sido llevando es una cosa espectacular porque fue transformando su personalidad así que al ritmo que le tocaban iba bailando hasta llegar al punto que rompió sus paradigmas y está nuevamente enamorada y ahora yo ya no sé mañana en qué va a terminar porque neta sí que pendiente traigo bárbara pues yo más porque y mucha gente porque como hay ahora los apagones nadie quiere perder su capítulo ok y nosotros no queremos que nadie se la pierda porque pues son muchos meses que nos han seguido y eso yo estoy tan agradecida con todo el mundo con toda la gente que ha seguido este trabajo de todos porque además es un trabajo bien especial especial más que otros porque pues es un trabajo en pandemia en donde todos llegamos con miedo a reaprender a hacer nuestro que hacer y ese miedo nos hizo como un equipo sólido y nos hizo solidarios unos con los otros y nos cuidábamos los unos a los otros no solamente nuestro equipo de actores sino también los directores toda la producción desde Rocio Campos Silvia Cano todo el equipo nos estuvimos cuidando y nos hicimos como una piña ¿no? también con los técnicos con los que nos ponían la luz con darle su espacio a cada quien para que todos podamos hacer lo que tenemos que hacer y además esa intención que había en todos nosotros de agradecer tener trabajo en un momento tan difícil pues yo creo que todos teníamos en nosotros como ese agradecimiento ese gracias tenemos este trabajo y además la gente nos está cobijando y le está gustando entonces ¿qué te puedo decir? eso lo hizo lo hizo diferente ¿no? Oye ¿tú crees que esto ha tenido que ver? Oye Daniela perdón a mí me gustaría retomar un poquito lo de Luisito que te dijo de los matices que le pones independientemente de que haya un director de que uno sea buena actriz o te guste el personaje me recuerda y yo quería de veras aprovechar ahorita que estás en nuestro programa Daniela que te admiro y te quiero y lo sabes gracias en todas las entrevistas que hice yo con Miguel José ¿sabes qué me decía? Bueno me imagino que así te lo digo pero lo voy a decir yo porque porque se me tiene la boca y y te juro por Dios que yo decía porque lo entrevisté en muchas épocas de la de la vida artística de Miguel José y si algo hacía referencia de una gran artista completa que admiraba como a pocos Daniela Rom y siempre que hablábamos de la parte artística mencionaba Daniela Rom hablábamos de los personajes que lo rodearon de la gente de cultura de un este Picasso de lo que fue su padre lo que fue su mamá de la gente que lo rodeaba y siempre brincábamos a la cuestión artística y cuando hablábamos de México no había otra palabra que era Daniela Romo si era como actriz si era como cantante si era porque has hecho todo Daniela ahora sí que no has dejado de hacer porque hasta conduces programas o sea si me explico mira son 50 años Claudia este año estoy cumpliendo 50 años y mi gran celebración ha sido vencer el desamor con eso estoy celebrando y honrando mi profesión que me ha permitido transitar este camino 50 años y bueno yo te agradezco eso que me estás compartiendo porque pues Miguel ha sido una persona entrañable en mi vida y alguien un ser al que yo amo profundamente y al que yo también admiro profundamente como persona como hombre como señor como hijo y bueno a su madre le tuve una adoración y uno aprende tantas cosas de tantas personas y a veces tienes que agradecer siempre las que las personas que cruzan en tu vida que cruzan en tu camino porque como dice el clásico tanta vida tanto espacio y coincidir de repente coincidimos con ciertas personas por algo por angas o por mangas y y en referencia a lo que decías tú y Luis volver a eso mismo un poco yo quería que que Bárbara de algún modo al al ir construyéndola yo en mí con esos matices era porque yo quería en este momento todo el mundo decía pero esta señora es una estúpida hasta yo o sea ya viéndola por fuera decía pero esta imbécil cómo puede ser imagínate cómo se siente ahorita la pobre Bárbara pero yo quería que fuera una mujer que fuera inteligente y sensible y su inteligencia y su sensibilidad son lo que le permiten abrir su mente y su corazón a decir he estado equivocada lo he hecho mal estuve mal en muchas cosas y porque ahora lo estoy viendo hasta reflejado en mis hijos lo estoy viendo reflejado en mi hijo Eduardo sobre todo entonces me equivoqué las personas que saben reconocer sus errores y enmendarlos son personas inteligentes y yo quería que Bárbara fuera inteligente y sensible para aprender de las otras para aprender de esa empatía primero y después de ese gran cariño que hay entre todas porque se van amalgamando y se van acostumbrando a estar juntas y a defenderse las unas a las otras entonces eso me parecía que era necesario y por eso había que hacer transitar a Bárbara por tantos caminos sinuosos que de repente además no piensas que le van a pasar a una mujer de 60 años pues sí sí pasan y así es la vida también Daniela Daniela fíjate que una de las características maravillosas que tiene esta telenovela es la perfecta construcción o sea creo que están muy bien construidos los personajes están muy bien escritos mucho muy bien interpretados pero hay una cosa que yo te quiero preguntar como dijeron mis compañeros te aventaste unas escenas divinas yo la verdad tengo el corazón son de piedra pero sí me conmoviste sí se ponía la piel y cuando se muere Álvaro no de veras tuviste escenas que proyectaban muchísimo en la televisión y estamos en tiempos pues de pandemia de hipersensibilidad a ti te afectó porque te aventaste unas escenones de vamos todos tristes de llorar fuertes sí 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 te llegan o sea ya sé que uno es actor y que hay gente que dice no yo no yo lo vivo ¿me entiendes? lo vivo no soy otro tipo de actriz yo lo vivo y lo tengo que vivir pero siempre es de gran ayuda por ejemplo una de mis escenas que las tengo así como por colección la reconciliación con mi hermana Levita esa es una de las escenas que como lloramos las dos y nos abrazábamos y nos sentíamos nuestros pechos que latían y nos estábamos abrazando porque estábamos llorando de verdad nos ganó una emoción muy muy padre este y le agradezco a Claudia Ríos le tienes que agradecer al otro al otro que le agradezco muchísimo es a Emanuel Palomares en esa escena de la cárcel cuando esa escena bueno y a David pues esa escena de ayer era un poco más larga ya quedó un poco editada pero todo como construimos la escena y como la hicimos ya él había sido mi hijo una vez fue mi Bruno en sortilegio y entonces ya hay como una complicidad igual con Emanuel ya había trabajado con Claudia también había trabajado en el Hotel de los Secretos entonces cuando hay esa conexión con las personas la tienes que aprovechar y soltarte y dejar que el otro se suelte atender a su motivación a cómo te está tendiendo las redes y tú vas tendiendo las tuyas entonces se hace un puente y eso es increíble porque lo cruzas y viene el abrazo viene el abrazo viene la emoción viene la motivación y eres el personaje y el otro es el personaje pero también está esa persona que te está ayudando que te está jalando y a la que tú también estás jalando y ya verán las escenas con Eduardo hoy y mañana también muy fuertes nunca me lo esperé con Covarrubias porque es la primera vez que trabajaba yo con él pero todos desde el principio que yo siempre les digo a los que van a ser mis hijos a ver toma en cuenta o mis hijas que si soy tu madre yo te limpie tus cositas te limpie tu colita entonces a mí no me vengas a querer tocarme las mías y déjame que te déjame que te déjame limpiarte que te toque que te sacuda que te haga porque por así me inventé las carantoñas que le hago a cada uno las inventé porque y Benjamín me dijo sí lo que tú quieras entonces como yo soy testaruda y Eduardo es testarudo por eso y di esto por su testarudez y la mía al otro las orejitas porque siempre que le veo me da tiene una cara de ternura Manuel Palomares y esas orejitas chiquitas así como de mi hermana o mi sobrino que me daban ganas de agarrárselas y de jalárselas y de acariciarlo y que fuera su cabeza porque él es todo corazón entonces que fuera en su cabeza en sus oídos que siempre supo escuchar y al otro pues le decía tú como estás bien mamey pues te tengo que dar en los brazos o sea a ti te tengo que dar tus madraxen en los brazos y te aguantas entonces este claro hubo momentos en que yo les decía no no yo bofetadas no doy y Benjamín me pedía no si se la tienes que dar y le decía al otro y tú te aguantas hijo los golpes si me costaron trabajito porque no me gusta siempre digo que queremos ser como héroes en las telenovelas y les digo y el paramédico y la ambulancia y el seguro donde están nos vamos a dar nos vamos a madrear aquí y luego salimos perjudicados y perjudicando una producción no vamos a jugar a eso ¿sale? o sea porque es que los hombres son todos los que conozco aunque tengan 80 años o tengan 4 cuando son escenas de acción tú mejor quítate tus zapatos dices aquí es mi punto de vista para que sepan todos ya déjalos que se agarren a trancasos porque siempre algo se les ocurre mira si es mejor y ahí viene el estonte y les enseña ay no les digo Dios mío no puede ser no no puede ser oye pero perdón déjalo más ay perdón es que ahorita que mencionaste a tus hijos queda para mañana porque el final es mañana 19 viernes 19 a las 8.30 ya dijo Daniela por piedad sin apagón por favor ahorren luz acuérdense que ahorren luz pero de 8 a las 8.30 así prenden y veamos el final es que están dando indicaciones de 6 a 11 queda por resolver un asunto importantísimo que a mí me parece de todos tus hijos hay que resolverlo de Eduardo que como tú dijiste ha sido y el chip por supuesto con Lino que ya sabemos que es un psicópata que ya no te casaste pero hay este asunto con tu hijo que es Eduardo que pues a mí me interesa mucho saber en qué va a quedar porque después de vencer el desamor sigue vencer el pasado y tú sigues ahí no, no sé yo no tengo noticia de eso de todos modos a mí donde me diga Rocio Campo y Benjamín y Fernando Nesne y Silvia Cano y ese equipo que es un equipo maravilloso que me quito el sombrero con su profesionalismo desde su trabajo de investigación hasta el trabajo que hacen con los escritores y cómo van construyendo las cosas me parecen fantásticos o sea no pude caer en mejor lugar de hacer para este ciclo de mi vida y estos 50 años un personaje y un vaya fue un regalo de vida para mí sin duda no te lo puedo contar es obvio que no te voy a contar lo que va a pasar con Eduardo pero sí te voy a decir que hasta yo le aumenté algunas cosas porque era muy importante hacer referencia que también yo me equivoqué lo acabo de decir hace un ratito yo también me equivoqué me equivoqué con él y este entonces los dos algo tendrán que pagar claro y su hijo Eduardo pero ella lo va a reconocer y ya verás porque sí sí está fuerte pero pues el chavo también es que se pasó de rosca ese ya viéndolo como público en pantalla te dan ganas de agarrarlo pero no nada más así no no qué te pasa oye pero está muy interesante vuelve muy interesante que va a terminar en una cuestión muy humana Daniela en una cuestión de reconozco mis errores y no va a llegar Superman y los carga a los dos y se los lleva a las estrellas no va a terminar real es una madre que pide perdón y hay que pagar las consecuencias de nuestros actos que es mucho lo que han hecho que a mí me gusta mucho que al final de los capítulos hay un epílogo se habla se dice se recomienda un lugar porque pues si bien tratan temas fuertes busca ayuda en tal lugar eso ha sido también maravilloso es que eso es una comunión perfecta el nicho del melodrama como género es la televisión lo fue primero en teatro y después en la radio pero el nicho por excelencia se volvió la televisión entonces a mí me parece tan grato y tan hermoso poder rescatar ese género honrarlo en una telenovela como esta pero con la actualidad metiendo toda eso era la manera de modernizar no hacerlo sin saber qué género estás haciendo teleserie menovela no sabes qué no las telenovelas son las telenovelas y el melodrama es el melodrama pero si le metes la actualidad lo que nos mueve hoy lo que nos sucede hoy si hablas de esos temas fuertes como el estupro como la violencia hacia la mujer como hasta los enamoramientos el enamoramiento de Bárbara el embarazo juvenil de Gema la viudeza a los 23 años de Dafne la depresión en los hombres como al principio le sucedió a David el hecho de sobornar a una persona como lo hace Eduardo y de sacarle su dinero y de seducirla para eso en fin son un montón de temas que son actuales y que son eso tienen un reflejo en los otros porque alguna persona los ha vivido porque alguna persona se los ha cuestionado porque sí sí sirven lo de los epílogos y a mí también me fascina porque es todo un un complejo sistema que te hace una telenovela pero con un con un final que te deja algo y que aparte pues te entretiene porque a la gente también le entretiene todo lo que ha ido aconteciendo en esta en esta novela ¿no? Por supuesto Claudia ¿querías decir algo? Pues yo pues es que ya estamos hablando del final pero yo yo no me quería quedar con las ganas de preguntarle a Daniela hablas con tanta pasión de esa mujer mamá que me estoy imaginando ¿tú crees que hubiera sido así Daniela? Yo creo que mi mamá siempre me dijo que yo hubiera sido una gran mamá este porque pues me gusta lo que pasa es que mis circunstancias no se dieron ¿no? este y tampoco o sea llegué a un momento ya a una edad en que dices no vas a tener un hijo porque tú quieres tener un hijo ¿me entiendes? nada más porque quieres me parece de un egoísmo absoluto es que quiero tener un hijo pues o sea si no son juguetes ¿no? este son personas a las que les tienes que por lo menos ir indicando el rumbo y de los que tú tienes que ir aprendiendo también el por qué ellos van por equis rumbo entonces si no es fácil pero bueno no 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 es algo que me haga sentirme ahora sí que nos vamos al drama pues no soy yerma ¿no? ni lo fui ni lo fui pero pero yo quería otra circunstancia mi mamá fue madre soltera conmigo y de repente yo casi llego a ese rollo y luego dije ¿yo por qué tengo que repetir este patrones de vida que no no lo tengo que repetir ni tengo por qué hacerlo este si se da o sea al menos yo lo supe y lo sé yo fui una hija del amor no fui una hija de la casualidad ¿no? este entonces eso es padre y eso lo agradezco muchísimo pero bueno no fue mi circunstancia creo que si hubiera sido una buena madre este y y lo bueno es que una madre como 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 barra puede ser quién sabe a lo mejor un poco distinta tengo otro tipo de carácter oigan soy un poco más violentita más violentita que más violeta que bárbara cuando sus enfrentones con esta Ariadna que es Claudia Álvarez ay sí bueno pero es que ahí pues imagínate primero esta con Ariadna pues es el pensar que cómo no se casaron como Dios manda ¿no? como Dios manda eso es lo que piensa bárbara no yo yo no yo por mí pues cada quien que se junte y cada quien la suya y cada quien que se lave como pueda eso me da igual pero este oye pero pero no independiente a a a hablarle a Yuri que ya le pedí por favor que por su por lo menos mañana no cante el apagón que lo deje para algún otro este y por favor o sea ya después del sábado que se la aviente pero pero mañana no y este y y yo creo que aquí lo que me gustaría muchísimo que nos contaras es ¿de qué manera se logra esta identificación de vencer el miedo tan profunda y y y este y lograda con el público el desamor perdón vencer el desamor porque hay muy hay una gran complicidad de ahí viene el éxito o sea hay identificación llega muy a lo profundo por eso está siendo un éxito pero ¿cómo se logra esa empatía actor producción historia público para de veras convertir en un éxito te lo pregunto a la luz de tus 50 años y tus más de 20 y tantas telenovelas algo le has de haber encontrado al libreto ¿no? pues te digo una cosa ese es el el o sea es un secreto eso nunca lo sabes cuántos bueno ustedes este que saben de telenovelas y que las han visto todas y que las han analizado y que saben de esto este todos sabemos que a veces hay un por ejemplo un súper reparto y dices ¿qué reparto? ¿de veras van a meter a todos esos ahí? sí y luego ¿qué falla? pues falla la historia o falla algo nunca sabes qué es lo que te va a dar la combinación perfecta eso es una alquimia es una magia que que a veces sucede que a veces se da pero no sé cómo se componga porque si alguien tuviera esa fórmula mágica pues ¿qué quieres que te diga? éxito tras éxito tras éxito tras éxito y todo el mundo triunfaría ¿no? a veces tenemos que tropezarnos a veces tenemos que equivocarnos a veces no caemos en el lugar indicado este y no todo siempre es éxito pero también del otro se aprende muchísimo por lo menos aprendes a decir que no este y aprendes a decir que sí cuando sabes que va a valer la pena o por lo menos intentarlo entonces no sé qué sea si supiera que es imagínate pero no y no te vas a volver muy exigente ahora para el siguiente proyecto porque vas a decir a ver es que después de vencer el desamor que como lo has dicho ha sido lo mejor ¿qué seguiría? o sea ¿qué tendría que tener el siguiente proyecto? entiendo que no sabes pero ¿serías más exigente? pues mira es que siempre son muchas circunstancias y sí yo siempre soy exigente siempre he sido porque soy muy exigente conmigo misma primero y no me comprometo a nada que piense que no puedo que no puedo entregarme por completo si yo no puedo entregarme por completo a un personaje es que ya está errado eso y este y no tengo que entregarme por completo darlo todo entonces pues tendrá que llegar algo que no sé qué sea eso sí está difícil y además en este momento porque ahorita también hay que descansar un poco todo esto que que aconteció con vencer el desamor y también pues ahorita siempre hay planes siempre hay cosas siempre hay proyectos ta 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 eso es una bendición pero estamos viviendo un momento tan raro que cuando me dicen a mí es que en la nueva normalidad les digo no no hay nueva normalidad todo esto es anormal esto es todo esto es anormal esto no es normal entonces hay que dar un tiempo que también esas también de eso estamos recibiendo todos como personas como seres humanos pues un aprendizaje un poco rudo porque está difícil este ahora sí que ver tanto sufrimiento alrededor tanta gente que sufre tanto que que le está pasando tan mal que que hoy te da no sé qué en el corazón entonces bueno con el privilegio que me ha dado la vida de andar este camino y de tener la posibilidad de seguirlo andando mientras que la vida me lo permita pues lo que venga siempre será bueno y se agradecerá claro por supuesto por supuesto qué buena respuesta porque efectivamente Daniela creo que estamos viviendo un momento complicado y coincido contigo que esto no es una nueva realidad es una realidad temporal sí bueno algo tendrá que cambiar para bien todo esperemos que sí porque sí porque este golpe tan fuerte como lo has plasmado tú ahorita algo tiene que traernos de bueno un cambio pero de tanto golpe que a lo mejor necesitábamos y que y que sí yo sí confío en que pero yo pero con un empujoncito yo hubiera entendido la verdad no pero tal madrazo no era justo ay pero no todos se tienen con que me advirtieran oye estoy de acuerdo Lupita pues oye tú no le entrarías definitivamente esta es una pregunta obligada porque estamos en un año electoral y demás y muchos famosos se han metido como candidatos o precandidatos tú no te interesaría jamás la política no 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 qué estómago tienen que tener la gente no este y además te voy a decir una cosa seamos serios una cosa es tener buenas intenciones hay muchos de mis compañeros que yo los quiero los respeto y que sé de sus buenas intenciones o sea por ejemplo una Gabriela Goldsmith que ha hecho tanta labor y tanto trabajo social etcétera bueno pues no dudas de sus buenas intenciones pero seamos serios no estamos viendo siquiera al otro lado ve una carrera como la de Biden o la de Kamala Harris tendrías que haber tenido una carrera de esas para llegar a ese lugar y entonces tratar de hacer política no se trata de querer hacer cosas con tus buenas intenciones para ayudar a los otros que lo puedes hacer también de otras formas pero la política es otra cosa y es muy muy peligrosa porque de veras que como tienen que aguantar que estomagazo yo no tengo ese estómago yo tengo estomagito de pollo pasar por ahí en la política esas buenas intenciones se cayeron a dos kilómetros ojo los que llegan no está rudo a mí la política no me gusta no quiero decir con ello que no me informe que no sea una persona informada soy una persona que me trato de informar siempre de ver lo que está sucediendo no solamente en mi país sino alrededor lo que pasa en el mundo cuando no estoy trabajando leo cinco periódicos al día y hay muchas cosas que encuentro ahí encuentro también mis lecturas que es lo que más me gusta hacer pero la política es una cosa a veces que no se comprende qué bueno que nunca me ha tocado interpretar uno de esos papeles de político de tienes estaría bueno bueno lo bueno es que tengo a René Casados que es mi compadre y él me puede puede acudir en mi ayuda así le hizo te puede asistir te puede asistir sí me puede asistir y de manera muy elevada además sí elevadísima ¿no? oye Daniela y ahora y ahora que termina la telenovela por supuesto mañana las transmisiones pues estaremos dejando de verte un ratito en pantalla calculo que continuarás con una merecida vacación de esparcimiento relajadita en tu casita un rato pero también sabemos que no te sabes estar quieta entonces acto seguido ¿qué? ¿te vas a seguir musicalmente? ¿le vas a entrar al streaming? ¿qué quieres hacer? antes de la telenovela yo estaba haciendo planeando un disco entonces quiero retomar eso este bueno mientras que se pueda hacer cuando grabé la canción y hice y escribí la canción de vencer el desamor pues encontramos un lugar muy muy agradable un estudio muy muy chiquito muy bonito y que está que abres la puerta y tiene un pequeño patio y del otro lado abres la otra puerta y tiene un pequeño jardín o sea que puedes estar y la cabina está muy bien y se pueden separar a las personas así lo hicimos lo hicimos ya al vero principio de la pandemia entonces quizás me vaya por ahí pero ahorita hay mucho trabajo que hacer que es trabajito de mesa y entonces pues empezaremos con esas cositas ¿no? pues sí siempre la música es un placer ¿no? ay es un gozo bueno es una gozada ¿qué es lo que más es placentero para ti? pues no te lo puedo decir pero de trabajo pero laboralmente pero laboralmente yo hago las cosas yo siento que soy una de esas personas que encontró ese privilegio desde muy niña de saber que era por dónde quería andar y que pude ir encaminando mis pasos hacia ahí y y que cada vez que hago las cosas te digo me comprometo y las las disfruto tanto las vivo tanto las las disfruto cantar cuando ahora que estuve en mi bárbara ya a partir de esto esta semana ya estoy instalada en nostalgia porque si me da mucha nostalgia ¿no? siempre que me despido de los proyectos pego unas chilladas y y este me pongo de de duelo y de todo eso ¿no? pero bueno es a lo que sigue es es como muy bonito apretar el regalo que te dieron me me dieron un un gran nutrimento a mi ser todos los que participaron en la novela los que estuvimos juntos los que la vivimos los que la hicimos y fue una experiencia más que grata te repito un regalo de vida hermoso para este momento de mi vida bueno más regalada no podía estar y vos lo que más gozo es vivir vivir creo que sí y se los agradezco yo a ellos porque ha sido un regalo contar con con esas presencias y que nos hayan seguido y se hayan enganchado a nuestra historia y a lo que les queríamos contar oye Daniela y hablando de duelos y despedidas yo no me quiero despedir del teatro tengo mucho miedo de que lo que decían los productores el lunes que se sienten perdidos extraviados solos a minutos de declararse en quiebra y tener que empezar a cerrar recintos me tiene muy nervioso tú que amas tanto el teatro como yo y como nosotros que nos dedicamos a esto seguramente desde tu pasión y tu emoción ¿cómo lo estás viviendo? mira ha sido muy duro porque la gente a veces no no entiende muy bien que el teatro no son unos actores y una dramaturgia hay un director es que el teatro hay quien pinta hay carpinteros hay quien construye hay quien maquilla hay quien hace pelucas hay quien los peina hay quien pone pestañas postizas hay quien limpia los zapatos hay quien lava la ropa hay quien la plancha hay quien la almidona hay el que pone una escenografía el que la diseña el que pone las luces el que pone el sonido el que vende un dulcito el que está en la taquilla la señorita que te lleva tu asiento la acomodadora entonces son un sinfín de familias que todos nos desesperamos porque ellos viven de eso y de eso han vivido todos sus días entonces tenemos que ver la manera de cómo hacerlo si tantos lugares se van a empezar a abrir tenemos que ver la manera pero en fin llegará ese momento el teatro no puede morir ni se pueden cerrar los teatros porque el teatro es importante para todos para todos los que hemos vivido en él y para él y también para para el público porque sigue siendo su sus risas sus lágrimas sus reflexiones su espejo su terapia su tu entre sí su terapia psicológica su catarsis su lo que quieras este cuánta gente no va y disfruta una obra de teatro y después se va a tomar una copichuela y después se va a cenar y se la pasa feliz y comparte y convive y habla de una obra etcétera es todo eso todo es triste verlo como está o sea es como cuando ves un partido de fútbol en la televisión y dices y las mentadas y quién chifla y el ¿dónde están todas? eso desde ya no existe qué triste todo eso es parte de la cultura de un país el teatro un país sin teatro es un país que tiene flaqueando la cultura en general absolutamente es un reflejo imagínate y los conciertos y los palenques y los hasta los conciertos de ópera los músicos en un Bellas Artes la gente que va los domingos a escuchar la ópera y ahorita es considerado como una tarea que es exponencialmente peligrosa porque como cantas hecha saliva ¿verdad? entonces todo eso no nos podemos quedar sin esas cosas tenemos que apoyarlas defenderlas promoverlas y hacerlas que vuelvan y yo voy a ser de las personas que esté ahí para ver que eso suceda estoy segura porque lo tenemos que lograr lo tenemos que lograr y lo tenemos que lograr así es oye Daniela pues hay que despedirnos invita por favor a la gente a que los vea mañana 19 a las 8.30 bueno primero que nada Lupita Martínez Claudia de Casa y mi Luis Magaña con todo mi corazón les agradezco que me hayan permitido compartir este rato con ustedes saben que los respeto los admiro y aquí hay un gran cariño de mí para ustedes muchas gracias por dejarme estar de historia en historia y pues ya vendrá otra historia pero de momento si nos han seguido hasta el día de hoy no se pierdan hoy y mañana los capítulos más impactantes que bueno no se los pueden imaginar de vencer el desamor a las 8.30 por las estrellas ahí los esperamos y gracias por abrazar nuestro corazón porque nuestro corazón hizo ese trabajo para ustedes muchas muchísimas gracias evidentemente Claudia no pues más que nada agradecerte Daniela es un placer de veras platicar te conozco y no dejo de sorprenderme de todo lo que de todo lo que emana tu tu persona te quiero te admiro y este y gracias por estar de veras en esta entrevista y por dar ese personaje de Bárbara maravilloso para el público no ya te dije que estoy vagaboy a llorar no me hagas Luis Daniela la ola para Daniela todo mi cariño exacto como si estuviéramos en un estudio y este no estadio verdad este creo que he disfrutado singularmente este trabajo como muchos otros que has hecho Daniela pero creo que estoy de acuerdo con lo que tú dijiste en la primera intervención que tuviste en el programa de nosotros hoy es sin duda alguna un antes y un después de Bárbara me preocupa mucho lo que vayas a hacer después de este personaje pero no me preocupa tanto porque sé que ¿para qué te preocupas? porque sé que su pasión y su capacidad y su interés y toda la emoción que le pone a la chamba le va a caer uno chido porque además fíjate que Daniela tiene esa bendición la que le cae la atrapa así que estoy chistiendo que le va a ir muy bien es una gran una gran portera de historias de personajes y una gran artista de verdad gracias por haber estado con nosotros y neta que pendiente con Barbarita no me la voy a perder mañana no te la pierdas y muchas gracias otra vez a ustedes y reciban un abrazo de mi corazón y cuídense cuídense mucho por favor muchísimas gracias Daniela por enriquecer este espacio por compartirnos tu sensibilidad tu simpatía tu inteligencia tu cultura y todo tu tiempo sobre todo que es lo más valioso y la vida que tenemos gracias por haber estado aquí gracias a todos y nos vemos entonces no se pierda la novela chicos bye bye chau 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 ¡Gracias!